El vehículo, un tratocamión de servicio público, se encontraba cargado con un total de 6.214 kilos de marihuana. La sustancia estaba oculta dentro de bultos de cemento para construcción disimulada en paquetes rectangulares envueltos en cinta de color negro. En el marco frontal contra la delincuencia y en el despliegue de la estrategia gubernamental Corredores Seguros, el Departamento de Policía Valle del Cauca, a través de la seccional de Tránsito y Transporte, logra la incautación de 6 toneladas de marihuana, mediante actividades de registro y control en la vía que de Villarrica conduce a Palmira, más exactamente en el kilómetro 38 más 500, jurisdicción del municipio de Candelaria. Se logra la incautación de un vehículo tractocamión, el cual es dejado abandonado sobre una estación de servicio. Seguidamente, el vehículo lo trasladamos a las instalaciones policiales, logrando evidenciar que éste contenía el estupefaciente bajo el ocultamiento de bultos de cemento para construcción, donde en su interior transportaba el estupefaciente, avaluada en más de 4.200 millones de pesos. Asimismo, al interior del tractocamión se halla un arma de letalidad reducida con 20 cartuchos. El vehículo y el estupefaciente y el arma fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Reiteramos nuestro compromiso en la lucha contra el delito para afectar de manera acertada la cadena del narcotráfico. El estupefaciente, junto con el arma de fuego, munición y el vehículo incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía procederá con las investigaciones pertinentes y el caso será sometido a un juez de la República para determinar las medidas de privación de libertad correspondientes tras la audiencia judicial.